Hoy jueves a las 9 tendremos una reunión con los sindicatos sanitarios en Valdecilla. A continuación estaré prácticamente toda la mañana en Torralavega, primero visitando el barrio Covadonga, el Parque La Barquera, la visita al mercado. Por la tarde a las 19 horas meeting en Corrales, en el teatro, y cerraré el día en Reynosa a las 20.30 en el teatro principal. ¡Gracias!